El paso de los 15.000 sería importante y si esta pregunta nos vamos a un corte rápido, ya volvemos a los 8 escalones. Los televisores de Sony ahora son mucho más que smarts porque tienen el sistema Android incorporado, vas a poder bajar aplicaciones y juegos al televisor, va a ser búsqueda por vos, por ejemplo. Le podés hacer preguntas y te responde. ¿Qué distancia hay entre la Tierra y la Luna? 238.900 millas. Lo que tenés en el celo ahora también lo podés tener en el TV con la máxima calidad de imagen. Adquirí los TV Sony con Android en sony.com.ar barra store, sony stores y distribuidores autorizados.